El principal objetivo de este congreso es que sea un espacio de intercambios de experiencias, intercambios para conocer los procesos que hemos impulsado desde nuestras regiones y obviamente la planificación, innovación y sostenibilidad de nuestras ciudades, de nuestro liderazgo político y técnico que lo compone este COAMS o PAMS. Vamos a darle frente a todos estos retos comunes para ser capaces de planificar y articular acciones para el fortalecimiento del desarrollo sostenible, no solo aquí en San Salvador en el área metropolitana, sino que en Centroamérica. Todo lo que se hace tiene que tener al centro al ser humano para que esto tenga una finalidad importante, para que sea de verdad algo genuino y algo que tenga resultados. Bienvenidos, este congreso está inaugurado y estoy seguro que va a ser de mucha productividad para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y lo importante es construir esas ciudades que todos deseamos.